Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 225 del manga de Yujutsu Kaisen. ¿Y qué les puedo decir? Lamentablemente, parece ser que en esta ocasión tenemos un F por Satoru Gojo. ¡Ay no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! No quiero creer eso, pero bueno, le cortaron el cuello. ¿Qué voy a decir? ¡Ay, deja de decir eso! Este, ya estaremos platicando y analizando los spoilers, pero sí son bastante impactantes. Pareciera que la derrota de Gojo está casi confirmada, pero no lo creo. O sea, algo me hace creer que no podría terminar así, ya que no puede ser. Pero esto es Yujutsu Kaisen. Siento que es demasiado simple, o sea... Todavía no, pero prácticamente ya podemos marcar la F, ¿no? Ya hablaremos más adelante de todos los detalles, así que vamos poco a poco con los spoilers. Y muy bien, ahora sí vamos a comenzar con lo revelado en los spoilers. Y primero que nada, tenemos un cambio de escenario completamente. Ya que como recordaremos en capítulos anteriores, nos habíamos estado enfocando en la batalla de Sukuna contra Satoru Gojo. Pero en esta ocasión cambiamos el escenario y ahora vemos sí la batalla, pero desde el punto de vista de todos los demás. ¿Quiénes se encuentran observándola gracias a la técnica de Mei Mei? De esta manera es como surgen varias explicaciones importantes. Debido a que el comentarista nos explica que actualmente Sukuna está logrando parar la barrera de infinito de Gojo. Y aquí hay que hacer una pausa importante, ya que no sé si muchos se acordarán de esto. Yo la verdad es que no me acordaba. Debo decir que dije, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Pero bien, como claramente GG predijo esto, pues vemos cómo es que Okotsu nos da una explicación acerca de cómo funciona la amplificación de dominio. Se nos dice que prácticamente esta puede hacer que el usuario aumente su aura y garantizar además un golpe seguro. Pero esto es a cambio de no poder usar ningún ritual, cosa que es bastante importante. Pero bueno, en resumen, básicamente lo que se nos dice es que esto es como una mejora del dominio simple. Además de comentarnos precisamente que ya se había visto un ejemplo de esto e incluso se había hablado acerca de la amplificación de dominio justamente en la batalla que tuvo Gojo contra Yogo y Harami. De esta manera es como vemos finalmente la intervención de Ángel, quien realmente está algo preocupada por la situación ya que se nos menciona que debido a una desventaja tan grande como no poder usar un ritual, es decir, no poder hacer uso de tu técnica innata, obviamente esto también debería de afectar a su cuna. Pero si realmente está usando la amplificación de dominio, es probable que su cuna de alguna forma tenga algo que contrarreste esto. Es decir, al final de cuentas puede que su cuna tenga otra forma de afectar o de prácticamente traspasar el infinito de Gojo, lo que probablemente va a hacer que al final de cuentas logre engañarlo e incluso matarlo. Por lo que claramente la situación actual es muy preocupante para nosotros. Y ya no quiero hablar de esto. Y si lo era, y si lo era. Si, si, si lo era. De esta manera continuamos con el análisis de la situación ya que ahora Miwa pregunta por qué ninguno de los dos ha activado su dominio en este combate. Obviamente con esto la batalla terminaría muy rápido. A lo que también Yuji aclara por ahí que si es que su cuna utilizara su dominio, tal vez esto podría romper la barrera del infinito de Gojo y también sería una técnica efectiva contra él. A lo que en ese punto Ui Ui se pregunta si es que Gojo estará tratando de evitar un choque de dominios debido a que crea que su cuna es superior a él en este aspecto. De hecho también por ahí Shoko menciona que gracias a los seis ojos, Gojo puede percatarse de cuáles son los planes de su cuna o si es que tiene alguna intención de activar su dominio o algún plan para superarlo. Por lo que puede ser que Gojo esté prevenido ante todo esto. Aunque en ese momento se nos presenta un conflicto del choque de dominios entre Satoru, Gojo y su cuna. Y es que el dominio de su cuna no tiene barreras. Ya que como sabremos se supone que los dos dominios chocan y pues la barrera más eficiente o en el choque de barreras pues es la que obtiene la victoria en los dominios. Pero en este caso el choque de dominios sería muy diferente ya que el de Gojo sí tiene barreras y el de su cuna no. En este momento se nos explica un poco acerca del dominio de su cuna y el de cómo es posible que no tenga barreras ya que se preguntan todos al respecto de esto. En este punto Kusakabe da un ejemplo básicamente pidiendo que le pasen agua pero obviamente le pasan la botella y dicen no yo solo quería el agua. O sea básicamente la esencia del dominio de su cuna es que no tiene un recipiente que lo contenga. No tiene una barrera que pueda establecerse en ese punto y es básicamente solo el flujo de su energía maldita. Creo que es más o menos la explicación que se quiere dar ante esto. A final de cuentas también se dice que es como si pintaras en el aire como si crearas tu dominio sin ningún rango pero obviamente teniendo control absoluto sobre él. Y es la explicación que se da pero obviamente el dominio de su cuna es una verdadera locura. Pero obviamente el dominio de su cuna es una locura aunque Maki por ahí aclara que tampoco es tan raro porque por ejemplo Megumi tampoco usaba barreras o al menos no podía completar su dominio y a final de cuentas no completaba las barreras. Pero dicen que esto es completamente diferente ya que Megumi a pesar de que no pudiera completar las barreras si trataba de establecer ciertos límites a la fuerza. Por ejemplo alguna vez lo hizo en un gimnasio su dominio para que estas funcionaran como barreras y así pudiera contenerlo. Pero al contrario de Megumi su cuna puede contenerlo o controlarlo por cuenta propia por lo que no es nada parecido. El dominio que tiene su cuna sobre su propio dominio a lo que Megumi hacía por no poder controlarlo. De esta forma pasamos a un análisis bastante importante por parte de Shoso ya que dice que Kenyaku en su pelea contra Yuki también mostró su dominio y este de igual forma tenía un dominio sin barreras. Algo que se nos menciona que en ese punto Yuki trató de enfrentar este dominio con su dominio simple pero fue completamente inútil por lo que colapsó y recibió mucho daño. Diciendo que tal vez si Yuki no hubiera calculado mal esta resistencia del dominio simple y hubiera usado su propio dominio. Cosa que habría sido bastante interesante probablemente Yuki hubiera ganado esa pelea pero otra F algo que no pudimos proteger ahí. Y bueno yo también me quedé con ganas de ver el dominio de Yuki y ver como chocaba con Kenyaku lamentablemente no se pudo ver y bueno. De esta forma continuando con el análisis de los dominios de estos dos ahora proponen la idea de que tampoco es tan fácil usar un dominio y una y otra vez. Por lo que es un recurso que ambos quieren guardar pero en este punto se nos recuerda que Goujo gracias a los seis ojos tiene un gasto de energía maldita casi inexistente por lo que puede usar en múltiples ocasiones su dominio. Pero también Kashimo interviene en esta conversación diciendo que su cuna es algo similar ya que él es un dios en cuanto al control de energía maldita. Por lo que de igual manera tiene mucha eficiencia a la hora de utilizar su dominio y también podría usarlo en múltiples ocasiones por lo que este es un verdadero duelo de titanes y ambos podrían usar sus dominios en múltiples ocasiones sin afectar realmente la eficiencia de su energía maldita. Algo que se me hace bastante interesante y ya sabíamos que su cuna era el rival indicado para Satoru Goujo pero en este momento se nos da un análisis muy completo del choque de dominios de Satoru Goujo y justamente en ese momento llegan a la conclusión de que ni Satoru ni su cuna realmente saben que es lo que va a pasar cuando ambos activen su dominio y también esta es una de las razones por la que no lo han hecho todavía. Pero bueno mientras se encuentran en toda esta plática finalmente Higuruma les dice oigan pongan atención a la televisión miren lo que está pasando en este momento y justamente en ese punto se muestra que tanto Satoru Goujo como su cuna activan su dominio por fin comenzando el final prácticamente de la batalla creo que todos sabíamos que la batalla podía terminar con los dominios de ambos y así comienza el desenlace. Observamos que al parecer hay una explicación con respecto a los dominios ya que dicen que ambos como que se sobreponen y chocan pero a final de cuentas los dos van a colapsar la única manera en la que uno pudiera sobreponerse al otro es que uno llegara a sufrir demasiado daño con lo cual se debilitaría y el otro a pesar de que desaparezca todavía podría tener un efecto momentáneo de algunos segundos en su rival. En este caso se nos dice que la situación es terrible sobre todo para Satoru Goujo ya que el espacio o la extensión de dominio que puede alcanzar su cuna es mucho mayor a la de Satoru Goujo. Además de que el dominio de su cuna ataca a todo lo que entre dentro de su rango lamentablemente el dominio de Satoru está dentro de su rango y también el exterior de ese dominio y justamente como recordaremos la debilidad de los dominios es la barrera de la parte externa. Por la parte interior es prácticamente imposible escapar o recibir daño pero si lo atacas por afuera cosa que Itadori hizo en su momento pues es mucho más débil y puede ser destruido y esto es lo que le ocurrió al dominio de Satoru ya que el dominio de su cuna al ser mucho más amplio y lanzar ataques también desde afuera pudo destruirlo. Y esto hace que el dominio de Satoru colapse y Satoru obviamente se queda atrapado por algunos segundos dentro del dominio de su cuna teniendo un terrible resultado ya que Satoru recibe el golpe seguro del dominio de su cuna cortando directamente el cuello de Satoru y mostrándonos una viñeta completamente brutal de un Satoru prácticamente muerto. No se alcanza a ver que tan profunda es la herida como tal obviamente desde cierta perspectiva parece que hasta le volaron la cabeza a Satoru pero si no nada más le cortaron la garganta que igual parece terrible y bueno de esta manera terminan los spoilers y el capítulo en general y que les puedo decir chicos un capítulo bastante impactante de principio parecía mucha explicación mucha explicación. Pero de repente Higuruma dice miren miren lo que pasa y pum shock de dominio sin muerte de Satoru. Liz ¿Crees que Satoru realmente haya muerto? Mira en este momento yo creo que no más que nada porque fue como que muy rápido es decir ni siquiera se dedicó el capítulo completo precisamente a la muerte como tal sino que simplemente fue de hey miren que está pasando y pum en una viñeta ya pasó. Siento que fue muy rápido como para que realmente sea la muerte porque es un momento muy importante es decir a pesar de que creo que si indica ya el fin de Satoru como tal creo que todavía podría aguantar es decir o sea a pesar de que creo que claramente esto le va a traer una clara desventaja contra su cuna porque bueno no es una herida cualquiera y más que nada porque es en el cuello. Lo cual creo que va a ser bastante complicado de superar no creo que se haya muerto todavía yo no quiero pensar en eso siento que fue muy simple por eso es que yo siento que simplemente no podemos confirmar la muerte de Satoru pero si se le van a complicar muchísimo las cosas a partir de aquí. Yo también creo que fue muy anticlimático o sea estoy consciente que Satoru puede morir o tal vez va a morir pero no así no matas al personaje más poderoso de tu manga al más épico al más god de esta manera creo que fue más hasta me parece un error de novato que Satoru no lo haya esperado. Yo creo que Satoru esperaba el ataque también hay que recordar que tenemos la técnica inversa Satoru ya sobrevivió de la muerte una vez con Toji así que puede hacerlo una vez más también ahorita estoy recordando a Hakari cuando por ejemplo le volaban la cabeza o se la explotaban pero tenía una técnica inversa tan pro que por ejemplo empezaba a regenerar desde adentro puede ser que también Satoru ya se esperaba el golpe seguro al momento de cortarle la cabeza si es que se la cortaron pues como conforme le iban cortando él se fue regenerando y entonces a final de cuentas pues va a estar curado honestamente yo espero alguna locura para salvar a Satoru no creo que haya muerto yo no lo mataría si el poder de John tiene que salvarlo si probablemente Jeje nos deje unos capítulos con el suspenso porque ahorita me imagino por ejemplo a Kenyaku llegando a atacar ahí a donde están todos los hechiceros ¿no? y sin mostrarnos que pasó con Satoru pero yo creo que sería una barbaridad matar hacia Satoru como dije probablemente se iba a morir pero no de esta forma tiene que morir de la forma más macha posible y dejando muy debilitada a Sukuna ya que también si muriera Goujo en este punto no hay nadie capaz de plantarle cara a Sukuna ya se dijo que en eficiencia él tiene un dominio absoluto o sea que puede seguir realizando dominio sin parar entonces Sukuna es invencible actualmente por lo que sería el fin de Jujutsu Kaisen ya si muere Goujo por eso no ha muerto hay que tener fe chicos pero sorprende del capítulo debo reconocer que Jeje sabe manejar toda esta situación me encanta que ya hayan utilizado los dominios pero creo que no matarías así a Goujo sería muy simple muy básico honestamente no te creo yo no te creo pero exacto o sea tiene que tener mucho más importancia su muerte ¿no? como dije debido a que es demasiado al final del episodio y no se centran tanto en esto es lo que podría indicar que pues no se va a morir yo creo que lo van a salvar de alguna manera o sea la muerte tiene que ser más épica de eso hablamos pero bueno chicos de esta manera terminamos los spoilers me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios díganme si creen que es una fe para Goujo o si creen que va a sobrevivir y tienen fe como nosotros los estaré leyendo y bueno así que espero que os hayan gustado mucho estos spoilers recuerden darle like y suscribirse si no lo están para ver la review de este episodio además de los que continúan y bueno recuerden que si les gustó pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós